Amigos Invisibles, en los últimos 20 o 30 años, las artes plásticas, particularmente lo que llamamos la pintura, han sufrido las transformaciones más extraordinarias y radicales que probablemente se han experimentado en toda la historia del arte. Se ha llegado a concebir y a crear formas de expresión artística de las que prácticamente no hay antecedentes ninguno, y que constituyen por su carácter, por su intención, por su lenguaje mismo, una novedad total. Podríamos decir que en estos últimos 30 años tomó forma una manera de representación, que más que de representación es de presentación del objeto plástico, tratando de que no tenga relación con la naturaleza. Prácticamente toda la pintura, desde la de las cavernas, desde las primeras formas de representación pictórica que el hombre realizó en el alba de su civilización, fueron representativas. Se trataba de reproducir, de repetir, de dar la imagen de algo que estaba en la naturaleza, de un animal, de un ser humano, de una cosa. Y eso se mantuvo inalterado prácticamente hasta comienzos de este siglo, porque toda la pintura en este sentido era una pintura que reproducía la naturaleza. E incluso se llegó en muchas ocasiones a pensar que el gran arte, lo más deseable y lo más importante del arte, consistía en la fidelidad de esa reproducción, en hacer competencia con la naturaleza, en dar una visión de lo natural tan perfecta que llegara casi a engañar a que la gente no supiera qué era la representación y qué era la realidad. Esta búsqueda de reproducción de la naturaleza no se rompe sino con este siglo y particularmente en el lapso que va desde la Primera Guerra Mundial en adelante. Y entonces empieza a aparecer no solamente un arte a quien ya la reproducción fiel de la naturaleza no es lo que le importa, que deforma la naturaleza, que la altera, que la desfigura a ratos con un propósito de crear un valor plástico propio como ocurre con el cubismo y como ocurre con estas escuelas que surgen de esta revuelta y como ocurre ya desde Cezanne a principios del siglo, sino que se va un poco más allá todavía. Y entonces en lugar de hacer una pintura representativa, en lugar de reproducir algo que está en la naturaleza, un rostro humano, un árbol, un paisaje, un objeto, se crea un objeto propio que no reproduce nada de la naturaleza. En este sentido no es pintura representativa, no representa sino su propio valor plástico. Y esta pintura es la que se ha llamado y se ha llegado a llamar abstracta, es decir, una pintura que consiste simplemente en volúmenes y en formas que no pretenden reproducir ningún objeto natural, no pretenden reproducir nada que está en la naturaleza. Tienen una autonomía total de creación. La belleza que tengan no viene de que se parecen a algo que uno ha visto en la vida ordinaria, a un árbol, a una persona, a un objeto, sino que en sí son objetos de creación libre que tienen por sí propios, por sus volúmenes, por sus colores, por sus valores, un valor estético que nos agrada, nos impresiona o nos apasiona. De modo pues que esta es una ruptura muy importante, esa ruptura de crear un arte que no le quiere deber nada a la naturaleza, que cierra la ventana hacia la naturaleza y que procede a una creación que pudiéramos llamar gratuita o completa o total, como expresión de un artista, sin pretender en ningún momento representar nada de lo que existe en el paisaje normal de un hombre. Esta inmensa evolución tuvo su influencia en la pintura venezolana y no solamente su influencia, sino unas manifestaciones muy importantes porque posiblemente, y cuando digo esto lo digo muy a sabiendas de lo que significa, es a través de la experimentación del arte abstracto cuando la creación artística venezolana adquiere una dimensión universal. Es la primera vez posiblemente en que artistas venezolanos entran a figurar en primer plano, en escala mundial, en el proceso de la creación artística. Esto no significa que los pintores venezolanos anteriores carecieran de mérito, esto no significa que no fueran pintores muy importantes, pero eran pintores aislados, eran pintores que estaban, por así decirlo, fuera del gran movimiento de creación en términos universales de las artes plásticas y en quienes se reflejaba un poco tardíamente esas novedades con todo el talento creador que ellos tuvieran y con toda la originalidad que tuvieron sin duda alguna. Pero la primera vez en que venezolanos participan en el proceso creador de una novedad artística en escala mundial, están entre la vanguardia, entre la avanzada que va creando ese nuevo lenguaje plástico, eso ocurre con el arte abstracto. Y eso ocurre particularmente con algunos artistas que hoy están en su madurez y que todos los venezolanos conocen y deberían conocer. son Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Díez, Alejandro Otero, algunos otros de este mismo tipo que no voy a nombrar todos. Hoy querría hablar particularmente de Soto, de Jesús Rafael Soto, porque me parece un caso humano muy importante y muy ejemplar y me parece que su vida y su obra son una gran lección y podrían ser un estímulo muy importante para los venezolanos que piensan en expresarse artísticamente o en alcanzar una dimensión importante y grave. Soto fue un hombre que nació, por así decirlo, con todas las desventajas posibles para llegar a ser un gran artista. No nació en ningún centro importante de pintura en Venezuela. Nace en 1923 en Ciudad Bolívar. En esa época Ciudad Bolívar era una población sumamente aislada, con una vida artística prácticamente nula. No había un museo, no había ninguna actividad que pudiera interesar desde un punto de vista plástico, no había ni siquiera cuadros de algún mérito en poder de nadie, la vida cultural se reducía a ver de vez en cuando una película de aventuras del oeste. De modo que nace en un lugar apartado, aislado, sin ningún estímulo de ninguna especie y sin ninguna facilidad de ninguna clase para realizarse como artista. Esto es importante porque generalmente decimos, y nos falta razón de quien lo dice, desde luego, que es muy importante para la formación de un artista el estar en un medio estimulante, que se frustran muchos artistas verdaderos por falta de ese ambiente y de ese estímulo. Esto es verdad hasta cierto punto, pero no es una verdad absoluta. Y la mejor demostración de que no es una verdad absoluta es que posiblemente uno de los artistas más importantes que Venezuela ha producido en la escala mundial, Jesús Rafael Soto, nació desprovisto de todos estos recursos. Nació en el más grande desamparo de estímulos, de conocimientos y de facilidades. De modo que él comienza en Ciudad Bolívar en la ignorancia más grande y logra, porque tiene, y esto es lo importante, tiene una vocación, tiene una sensibilidad de artista, logra venirse a Caracas. Se viene a Caracas muy joven y en Caracas por primera vez va a una escuela de artes plásticas. Por primera vez ve una clase de artes plásticas, por primera vez ve un caballete y ve pintar sobre una tela y conoce las técnicas más rudimentarias y más elementales de la pintura. De modo que ya eso lo descubre siendo más que un adolescente, ya un joven. Pero desde luego llega con un inmenso talento y se pone a buscar hay en él una voluntad que despierta desde muy temprano y es muy importante en él, la voluntad de buscar, de ir más allá, de no conformarse con lo que le están enseñando, de no quedarse con lo que están haciendo los otros. Él no va a quedarse en lo que le enseñan los profesores de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, donde llega. Él va inmediatamente a tratar de ir más allá y comienza a hacer una pintura expresionista, muy valiosa, y que luego hoy en día adquiere un valor extraordinario por ser el comienzo de la evolución de un gran artista. Una pintura en planos, una pintura en colores contrastados, que anuncia mucho lo que va a ser más tarde su búsqueda y su camino, pero que sigue todavía siendo una pintura representativa. Detrás de lo que él hace está la naturaleza, detrás de lo que él hace está el objeto reconocible. Él trabaja sobre él deformándolo, simplificándolo, buscándole los valores plásticos exclusivamente con prescindencia de lo que pudiera ser una fidelidad de reproducción. Esa etapa de Caracas le da todo lo que él puede obtener en un medio que seguía siendo un medio reducido, como era la Caracas de esa época. Luego marcha a Maracaibo, que tampoco en ese momento era un lugar que podía constituir un medio estimulante para la formación de un artista, y allí va a encargarse de dirigir una muy elemental y rudimentaria escuela de artes plásticas. Él va a ser el director de la escuela. Y va a estar allí un tiempo breve, también muy estimulante para él y para los que lo rodean. Pero él tiene una mira, él tiene una mira y es irse a Europa, irse a Francia, a París, que seguía siendo el gran centro de creación plástica mundial. Él quiere ir al gran centro porque él piensa que allí es donde se están haciendo las cosas. Allí es donde está ocurriendo la novedad. Allí es donde se está en el cogollo del minuto y del momento de la creación artística. Y es allí donde él quiere estar. Porque él no quiere ser el seguidor de nadie. Él no quiere limitarse a parecerse a un maestro o a otro maestro, sino que él quiere estar en el punto de avanzada más importante para él, por su cuenta, seguir la exploración adelante y la creación adelante sin seguir a nadie. Y es lo que logra el año de 1950 cuando se va a París. Ese año de 1950, Soto tenía 27 años de edad. Llega en unas condiciones muy desamparadas también, no tiene mayores recursos, va con una pequeña pensión. Esa pequeña pensión se la suprimen muy pronto, como ocurre con todas estas cosas, y él se queda desamparado en París. Sin embargo, su deseo y su voluntad y su sensibilidad de artista y su decisión heroica de que él va a ser un artista y no otra cosa, lo mantienen contra todas las dificultades. Él ha tenido siempre un don muy curioso de ser un músico tradicional muy hábil. Toca muy bien la guitarra y el arpa y los aires tradicionales venezolanos los ha ejecutado siempre con muchísima gracia y con mucho sentido musical. Y ocurre a esto para sostenerse. Va a ir a los clubes nocturnos donde le dan una pequeña cantidad de dinero porque distraiga a los clientes en la noche con su guitarra. Y él está allí hasta las horas de la madrugada para ganar un estipendio miserable. Y luego por la mañana se va a encerrar en su taller, a trabajar donde tiene que estar en la búsqueda de su creación artística, viendo lo que se está haciendo, acudiendo a las nuevas exposiciones, estudiando lo que los abstractos franceses están haciendo. Y es aquí donde él da el paso definitivo a su carrera. Él no solamente va a hacer arte abstracto, que es el arte de su momento, sino que va a dar un paso más allá, un paso que estaba en el aire y que lo estaban intentando muchos artistas. Y es el de convertir el cuadro no en una imitación del espacio y del movimiento, sino en espacio real y en movimiento real. Esto es un paso muy importante. Porque toda la pintura representativa, incluso la no representativa, era una pintura figurativa, era una pintura en que estaban de una manera simbólica representados el espacio y el movimiento. Por una convención pictórica en que uno veía una figura en cierta forma y la interpretaba que estaba corriendo, pero claro, no está corriendo. Y en que uno veía, por medio de la perspectiva, la posición de unas cosas más cerca o más lejos que otras. Pero desde luego era una convención. Y lo que él trata es de ver cómo se crea una obra de arte en la que el espacio sea real, en la que el movimiento sea real. Y algo más, en la que quien mira la obra, participe en la creación de ese espacio y de ese movimiento. De modo que haya una integración del espectador con la obra, y que la obra en sí tenga su espacio, no por una representación simbólica y convencional, sino por un espacio real. Y tenga su movimiento que es un movimiento real. De modo que esto es la raíz de lo que se va a llamar el arte cinético. Es decir, el arte del movimiento. El arte de la participación del espectador en la creación de la obra. Y es aquí donde encuentra su camino, y donde se convierte Soto en uno de los pioneros, en uno de los adelantados, en uno de los hombres que abren el camino hacia esa nueva forma que es el arte cinético. Y que lo convierte en una de las grandes figuras mundiales del arte cinético. Él va a comenzar por ocurrir a la superposición, por ejemplo, de formas en plexiglas, de formas abstractas, que con el movimiento del espectador se mueven la una sobre la otra y crean una vibración. Pero más tarde va a abandonar el plexiglas y va a comenzar a trabajar con varillas delgadas que se sobreponen sobre un fondo de rayas y que al mover la persona que lo está viendo moverse ante ellas, crean una vibración extraordinaria. De modo que hay un espacio real, la distancia que hay entre las varillas y el fondo, y hay un movimiento real, el movimiento de vibración que se crea al desplazarse el espectador ante la obra. De modo que está logrando esas dos cosas, de un modo extraordinario, y de un modo muy original, porque la forma en que Soto resuelve este problema no se parece a la forma en que lo estaban tratando de resolver otros creadores del arte cinético. De modo que en esto hay una originalidad extraordinaria de él. Y desde luego, en lo que a él le preocupa mucho, que es la participación del espectador, porque después de todo esa vibración, no la está creando el artista, no es una creación alegórica o simbólica o convencional de una vibración o de la apariencia de una vibración, es una vibración real. Y esa vibración real la crea el espectador al moverse. De modo que en cierta forma el espectador le están dando los elementos para que él, con su presencia, con su movimiento, cree la obra de arte. De modo que se ha dado un paso mucho más allá de lo que había sido hasta ese momento la participación de un espectador ante una obra de arte. Pero en este camino Soto no se detiene. Y entonces va a querer dar un paso todavía más para esa participación. Y es cuando piensa que ya no basta que el hombre contemple la obra de arte y se mueva ante ella y la vea moverse, vibrar ante sus ojos con su movimiento, sino que es necesario que ese espacio que es real y que esa vibración que es real se transforme en una vibración espacial en la cual el personaje penetra. Es decir, que el espectador se meta dentro de la obra. Esto ya era una aspiración muchísimo más audaz porque esto no había ocurrido hasta entonces. Y es cuando él inventa varias cosas. Inventa lo que él llama los penetrables e inventa unas estructuras cúbicas que él llama espacios ambiguos en que, gracias a una estructura de plexiglas en formas distintas, la persona puede penetrar o salir de ellas o rodearla y verla moverse. Pero el penetrable es desde luego una estructura, generalmente de cuerdas, que permiten que el espectador entre dentro de ellas. Como uno entraría dentro de una lluvia que lo rodea, uno entra dentro de la obra y dentro de la obra empieza a tener una visión deformada, porque, claro, está rodeado de todas aquellas cuerdas transparentes de nylon que crean una visión gris y temblorosa dentro de la cual la figura humana se borra y reaparece. Particularmente los niños encuentran en esto una atracción extraordinaria en la obra de arte. Más adelante él todavía va a hacer algo más audaz y es crear unos penetrables de metal, de barras de metal, que son penetrables sonoros. Y cuando la persona entra, suena toda la vibración de estas barras golpeándose las unas con las otras en un estruendo de metales extraordinario. De modo que añade la sensación auditiva, la sensación visual y a la penetración física dentro de la obra de arte. Todo esto constituía novedades extraordinarias y desde luego transformaban a Soto en una gran figura creadora en escala mundial del arte moderno. Soto llegó muy pronto a ser no solamente un hombre considerado por todos los grandes críticos del arte moderno como una figura importante, sino que los grandes museos del mundo empezaron a adquirir sus obras y más tarde se le hicieron exposiciones consagratorias. Hace algunos años, por ejemplo, uno de los museos más importantes de arte moderno de los Estados Unidos, el Museo Guggenheim de Nueva York, dedicó todo su espacio a una exposición retrospectiva de Soto. En el espacio central había un inmenso penetrable y esa exposición duró hoy Nueva York más de un mes en la que se publicaron las críticas más elogiosas sobre las grandes novedades creativas que en el arte cinético había aportado Soto. Y hace muy poco tiempo, el más importante centro de arte moderno de Francia, que es lo que llaman el Centro Pompidou en París, o el Centro Bobur, que es un inmenso museo moderno sobre un concepto totalmente cambiado de lo que debe ser un centro de arte, le dedicó igualmente a Soto una exposición de su obra reciente, dedicándole una inmensa parte de su espacio, y allí Soto presentó algunas de las expresiones más avanzadas y gigantescas de su arte, porque él ha llegado a hacer un arte en una dimensión extraordinariamente grande, crea unas progresiones plantadas sobre los techos que constituyen casi una nube de color que se mueve con el espectador, y luego estos penetrables, y luego las escrituras, que son también grandes espacios de pared, cubiertos con líneas superpuestas que semejan un carácter, que semejan una letra, que semejan una escritura, que semejan un mensaje, un mensaje que cada quien interpreta a su manera. De modo que todo esto es participativo. Y en el centro de Umbur le hicieron esta exposición consagratoria que mereció el eco de muchísimos críticos de arte, haciéndole un elogio capital. Pero es que, además de esto, Soto dio otro paso que era inevitable. Un hombre que concebía el arte decorativo, el arte plástico, como una participación, y que pensaba que el movimiento de la persona formaba parte de esa creación, y que lo veía en una escala gigantesca, tenía que dar el paso, y lo dio muy pronto, de concebir ese arte asociado a la arquitectura, y desde luego de realizar inmensas obras que se integraban a un espacio arquitectónico. Esto lo ha realizado Soto en gran escala en muchos lugares del mundo, en Suiza, en el Canadá, en Venezuela misma, desde luego con gran éxito. Él logra que en inmensos espacios vacíos, en la fachada de edificios muy grandes, o en patios interiores sumamente descubiertos y abiertos, poner obras que constituyen un elemento plástico inagotable, y que son varillas de colores, sumamente largas, que penden de un techo sumamente alto, y que dan una impresión de movimiento, y de cambio continuo, en la medida en que la gente pasa ante ellas, o se mueve ante ellas. Aquí mismo en Caracas, en un edificio moderno muy famoso, que se llama El Cubo Negro, está una obra de Soto en azul cobalto, de varillas de esa clase, que es una de las expresiones más bellas, que puede verse en materia de creación de este tipo de arte. De modo que Soto ha llegado a tener una estatura, un prestigio y una fama mundial es extraordinario, y en este sentido es uno de los artistas más universales que Venezuela ha dado. Y uno se pone a pensar entonces, ¿cómo pudo realizar este viaje inaudito? ¿Cómo pudo este muchacho que nació sin medios de fortuna, en la orilla del Orinoco, en un momento en que allí no llegaba ningún estímulo cultural, terminar siendo una gran figura mundial del arte contemporáneo, y uno de los creadores de un nuevo lenguaje plástico, ¿a qué se debe esta especie de milagro? Yo diría que no es tan milagro, y que se debe a una sola cosa fundamentalmente, aparte del talento extraordinario de Soto, se debe a una voluntad nunca desmentida, de tomar un camino y seguirlo. Soto, desde muy temprano, tomó la decisión de que él era un artista, y que su vida no tenía sentido, sino como creador de arte. Y en ese camino, se empeñó con un esfuerzo y una continuidad que no ha fallado nunca, de la que no se ha apartado nunca. Él no ha hecho otra cosa que eso, él no quiere hacer otra cosa que eso, y él no se siente realizado, sino en la medida en que está en ese proceso de creación continua, de ese nuevo lenguaje estético que es el arte cinético y participativo. Y continúa con mucho empeño en su madurez, haciendo esa misma búsqueda, con ese mismo empeño de no quedarse en lo adquirido, de seguir más adelante, de darle validez universal a lo que está haciendo, y de darle participación a los que contemplan una obra, al público, a la masa, que puede incorporarse y formar parte de todo ese proceso de creación de formas nuevas. Hay quienes han dicho, y lo han dicho de muy buena fe, me imagino yo, que un arte de esa clase no corresponde a un artista hispanoamericano, que un hombre que ha nacido en la orilla del Orinoco debería tener otra expresión artística distinta a la creación de un lenguaje tan abstracto, tan sublimado de la belleza plástica. Ahora, yo creo que esto es mirar un poco superficialmente. En primer lugar, ningún hombre está condenado a un lenguaje plástico, ni a un lenguaje de ninguna clase. Un hombre no está condenado y atado nunca a una limitación de este tipo, porque todo depende exclusivamente de su genio creador, y de su capacidad de sentir y de descubrir. Pero en segundo lugar, es no ver un hecho muy cierto. Yo pienso, no solamente en el caso de Soto, sino de muchos otros grandes artistas abstractos venezolanos y cinéticos venezolanos, pienso que hay una raíz que está en su lugar de origen para encaminarlos por este camino. Y es la relación espacial que el hombre hispanoamericano tiene con la naturaleza, que es muy peculiar y muy distinta a la que tiene el europeo. El espacio natural ha sido siempre un personaje de primer orden en todo lo que ha sido la situación del hombre hispanoamericano frente a su medio. La naturaleza y el espacio no son un personaje que dialoga con el hombre europeo. En cambio, sí lo es en el hombre hispanoamericano. Soto nace en la ribera del Orinoco, nace en el borde de la selva amazónica, nace teniendo una visión de una naturaleza que cambia continuamente y de un espacio que es amenazante, envolvente y cambiante. De modo que él está rodeado de un espacio que cambia, que se modifica continuamente y de un espacio inabarcable para él. De modo que hay una angustia espacial en el hombre latinoamericano, en el hombre de la selva tropical latinoamericana. Y a mí me parece que eso llevó a Soto, por estar grabado en su sensibilidad, a tener frente al espacio esta sensación de que el espacio forma una entidad que dialoga con la sensibilidad de la persona y que no es una cantidad dada, existente y fija que está allí. Él estaba acostumbrado a mirar cambiar la naturaleza que lo rodeaba, a mirar jugar los troncos unos sobre otros, a mirar jugar los colores y las hojas, a mirar reflejarse en el agua cambiantemente las horas del día. De modo que todo esto había preparado una sensibilidad para dar ese paso. No es un hombre que sale de un medio y va a caer en otro distinto para aprender un lenguaje ajeno. Es un hombre que logra expresar una sensibilidad formada en unas condiciones específicas de su situación de origen en un lenguaje universal, que es un camino totalmente diferente. Y a mí me parece que no verlo es impedirnos darnos cuenta de un fenómeno muy importante, de un fenómeno de enriquecimiento y de expresión que hace que Jesús Soto sea un gran artista venezolano, al mismo tiempo que es un gran artista universal. Y el caso que él representa es el que representa a los otros grandes artistas que han realizado para Venezuela, para su propia gloria y para nuestro prestigio en el mundo, obra importante y original en el lenguaje más avanzado que las artes plásticas se han alcanzado en nuestro día. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.